Esta noche el doctor López-Gatell advirtió que podría darse en cualquier momento esa tercera ola, quizá está en su papel y tiene que estar alertando permanentemente a la población. Identificamos que existe un cambio y ahora hay un aumento. Hemos señalado explícitamente 10 entidades federativas que tienen esta situación, está aumentando la actividad epidémica, por el momento en el resto, las otras 22 entidades federativas no se ve este fenómeno, pero todos y de todas debemos saber que en cualquier momento se puede presentar en cualquier entidad federativa y que la manera de reducir el riesgo es teniendo un apego consciente y especialmente intenso a las distintas medidas de precaución. 10 entidades las lleva refiriendo desde ayer una de esas entidades, de acuerdo con el doctor López-Gatell, que ha mostrado señales o que muestra señales de alerta de la Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México han asegurado que los indicadores no son tan preocupantes y que no hay un aumento. Segundo, vamos a las cifras, vamos a los datos, vamos rápido. El número de personas que están en camas, primero de abril había 1914, bajó para el 10 de abril y ahora está en 1450. ¿En dónde está el aumento? Esta es la cifra reina, digamos, para definir el grado de crecimiento, de crecimiento del del COVID. Eso es lo que toca a camas de hospitalización general en la Ciudad de México. Camas con pacientes graves, con intubados. A principio de mes, 916. Esta noche, 731. ¿En dónde está el aumento? Vamos a ver otro, un tercer dato. Contagios diarios en la Ciudad de México, había 1782 a principio del mes, se dio 1780 hace 10 días. Esta noche, bueno, ayer fueron 309, hoy 1292, quizá eso se refiera. Si mañana vemos ese 1292 arriba de 1500 o de 1700 o llegando a los 2000, entonces quizá se pueda decir que hay preocupación en la Ciudad de México. Esta noche no la hay.